Vamos a pasar a amarrarlos A ver, ven amigos, brujo, vengan, párense por allá Párenme por acá para que la gente lo vea Ahí nomás, ahí nomás Agarra acá, amigo brujo, agarra acá Agarra a los españoles, con una mano nomás Agarra ahí, como ves Acá tengo una cajita Acá tengo una cajita Este español lo vuelve a reunir dentro de la casa Y una persona de un sofro Lo va a desaparecer y va a aparecer donde está el niño Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es mío Vamos a ver ¿Qué pasa a hablar de bichita? Es un bichita Yo no soy noble Vamos a ver ¡Papetudo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¿Cómo va a desaparecer el pañuelo y aparece donde el niño? Vamos a ver A la una, a la dos Lo que pasa es que el caballero ya no sopla Tantan, ll knows whether, or no Tantan, llen Alex ¡Quiero que hay una cajita de sneak! It's blue I gotta see some red That's red, that's red Dale, dale ¡Aplausos para la niña! ¡Que tocó bien fuerte! ¡Aplausos para Bruno! ¡Muy bien! ¿Un regalito, señor Méndez, para el INE, por favor? ¿Qué pasa?